¡Sola en el estudio! Bueno, venite Martín, venite que vamos a arrancar el programa. Ya saben ustedes, hay medidas de... ¿Estoy al aire? Sí. Bueno, estamos ahí, esta es la venta del primer tema que vamos a tratar, que es Marcelo Coraza, que sigue recibiendo malas noticias. Ahora fue procesado por otro hecho de corrupción de menores. La víctima sería un menor que jugaba en inferiores de un club de fútbol. Y recordemos que el ex gran hermano sigue preso en el penal de Seiza. Y por primera vez vamos a tener la declaración de Coraza. Quiero aclarar que esta informalidad que estamos viviendo tiene que ver, obviamente, con las medidas de fuerza que se han tomado, los reclamos de los trabajadores que apoyamos y tratamos de adaptarnos a las circunstancias. Absolutamente. Así que con eso disculpen la desproligida. Y nos adaptamos con información, Mariana, y con información exclusiva. Porque en un ratito nada más van a conocer por primera vez la declaración de Marcelo Coraza. Marcelo Coraza, hasta ahora, no había hablado en el expediente. Hasta el jueves 21 de septiembre, es decir, hace poquito más de un mes, cuando el ex ganador de Gran Hermano habló por primera vez. ¿Y por qué habló por primera vez? Vos recién decías en la introducción que Marcelo Coraza fue procesado nuevamente por corrupción de menores. ¿Qué es lo que le encontró de nuevo a la justicia? Lo nuevo que encontró la justicia... Sí. ...que Marcelo Coraza tuvo una relación con un menor de edad. Con otro menor de edad. ¿Te acordás el del 2001? Sí. Bien. ¿Te acordás el que contamos acá de Mendoza? No, es ese tampoco. No, es otro. Que es jugador de fútbol. Sí. Que juega en la reserva de un equipo, no vamos a dar más datos, y que al momento de comenzar la relación con Coraza, tenía 17 años de edad. Por lo tanto, la justicia lo procesa por corrupción de menores. Porque vos, si empezás una relación con un menor de edad y luego la continuás, por más de que él pase a ser mayor de edad, vos lo corrompiste porque tenía 17 años. O por lo menos es lo que entendió el juez en esta oportunidad. Muy parecidos todos los casos, ¿no? Muy parecidos, muy parecidos. Pero como hay... De tres a diez años, exactamente. Esto lo compromete más allá del tema de la investigación de una asociación ilícita. De la asociación ilícita, que ahora lo vamos a decir, ahora lo vamos a contar en detalle. Pero, como hay un nuevo procesamiento, lo que aparece es eso que vos estabas viendo en pantalla. Que Marcelo Coraza tuvo que sentarse frente al juez Ariel Lijo. Y cuando se sentó frente al juez Ariel Lijo en Comodoro Pi, le preguntaron, ¿usted va a declarar? Y Marcelo Coraza, contrariamente a todas las veces anteriores, dijo, sí. Voy a declarar. Y es más, voy a responder preguntas, dijo Marcelo Coraza. Lo que dijo Coraza en el expediente es muy importante. Tenemos la declaración completa para compartirla. Que arranca de esta manera, Mariana. A ver. Juzgado criminal y correccional federal número cuatro del Poder Judicial de la Nación, por supuesto. Estamos hablando de Comodoro Pi, donde se investigan las causas más importantes del país, las causas de corrupción y también estas. El 21 de septiembre se sienta Marcelo Coraza a declarar y dice, voy a declarar y voy a contestar preguntas. Estoy como abrumado por lo que escuché. A la gente que escuché no conozco a nadie. ¿Por qué dice esto Marcelo Coraza? Porque se refiere a los otros integrantes de la banda. Su estrategia es despegarse de los otros de la banda. Es decir, yo no los conozco, nunca hablé con ellos, no tuve relación, no sé quiénes son. Me da asco la idea de un menor de edad. Jamás estuve con un menor de edad. Esto es lo primero que le dice Marcelo Coraza sin que nadie le pregunte. O sea, cuando él va a exponer le dicen, diga lo que usted quiera. Y Marcelo Coraza dice esto. Y no entiendo por qué me ponen en esa situación. Y por qué se toma como cierta esa declaración de esa persona. Se refiere a todas las declaraciones. Él dice, ¿por qué la dan por cierta? Ahora vamos a ver. Estoy obnubilado. Daría la asignación que es más como abrumado lo que quiso decir, ¿no? Pero dice estoy... O sorprendido. O sorprendido. Estoy obnubilado. Y desde marzo no puedo entender lo que está pasando. Se refiere a marzo... Porque está detenido. ...el momento en que lo detuvieron. Después vienen preguntas muy importantes. Porque ya empieza a responder preguntas. El juzgado federal le pregunta, ¿se utiliza redes sociales? Y Marcelo Coraza dice, sí, tengo Instagram como Marcelo Coraza y Grinder, que es una aplicación para citas gays, es como Tinder, que lo instalo y lo desinstalo. ¿Por qué es importante esta pregunta y la respuesta de Coraza? Porque se borra la información. Claro, exactamente. Cuando se desinstalan la app. Porque se desinstalan, porque se borra la información. Y además porque las redes sociales como Instagram y Grinder era efectivamente el modo de captación o uno de los modos de captación que tenía la banda. Entonces, la justicia le hace esa pregunta a Marcelo Coraza. Y también le pregunta, ¿usted viajó alguna vez a la provincia de Misiones? Y él responde, jamás viajé allí. Pregunta también importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los integrantes de esta banda de pedófilos de la cual se lo acusa Coraza de formar parte, son de Misiones. Puntualmente de Oberá. Coraza dice, yo nunca estuve en Oberá, ni siquiera estuve en Misiones. Pero los chicos de Oberá sí estuvieron acá. Pero los chicos de Oberá sí estuvieron en la provincia de Buenos Aires. Y mencionábamos recién el caso del 2001. El caso en el cual, según investiga la justicia, según el testimonio, Coraza sube a un chico de 14 años a su auto en Costanera Sur, lo lleva, se desnuda frente a él, se toca a Marcelo Coraza a él mismo y eso es para la justicia haber corrompido a ese menor. Le preguntan puntualmente. Le preguntan puntualmente por el auto que tenía en el 2001. Porque el hecho fue en el auto. Es como si le hubieran preguntado por todas las causas juntas, ¿verdad? Claro, exactamente. Por todos los cabos sueltos que hay. Yo tenía en el 2001 un Fiat blanco. Y cuando gané en Gran Hermano me dieron a mitad de precio un Citroën Azul. Tenía un trato con la gente de Citroën para que lo exhibiera, para que me lo den a ese valor. Esto es fundamental. Total, porque el chico que declara, ahora ya mayor de edad, porque esto tenía 14 años en el 2001, el dato preciso que da es, yo me acuerdo que Marcelo Coraza tenía un Citroën Azul. ¿Cómo podía saber ese hombre hoy, chico de 14 años en el 2001, que Marcelo Coraza andaba con un Citroën Azul? Salvo que haya estado ahí o lo haya visto. Salvo que lo haya visto o sería mucha casualidad. Después le preguntan por el hecho en general de Costanera Azul. ¿Qué opina? Le dicen sobre el hecho de Costanera Azul que se le leyó. Efectivamente ocurrió y él dice, en absoluto. No hay chances para nada. Es una locura, no lo puedo creer. Digo, esta es la primera vez que escuchamos a Marcelo Coraza hablar de lo que se lo acusa. Si lo engañaron y le dijeron que era yo, me levanto y acuesto pensando en eso. No puedo creer que se le crea. O sea, habla de la víctima. No puedo creer que se le crea. Y después dice, ¿por qué la víctima es él y no soy yo en este caso? Le respondemos a Coraza. La víctima es él porque es un chico que en ese momento tenía 14 años. ¿Por qué inventaría todo eso? O sea, ¿cuál es el beneficio que obtiene? No habría ningún beneficio. Para nada. De hecho, todo lo contrario. Para las víctimas, tener que ir a declarar una y otra vez. Y además, ¿quién querría inculpar a Coraza por algo? O sea, Coraza siempre fue muy querido. Es más, lamentamos que esté atravesando esta situación y ojalá pueda demostrar su inocencia, ¿no? Si se considera inocente. Absolutamente. Aparte, este hombre, hoy, hombre, chico de 14 años en ese momento, no recibe ningún beneficio. No es que le va a hacer un juicio civil y le va a sacar plata a Marcelo Coraza, que utiliza el juicio penal para eso. Y no es un solo caso, además. Estamos hablando de una cantidad de víctimas que se pusieron todos de acuerdo. Ya hay 16 víctimas en total de toda la banda. Y después le preguntan puntualmente a Coraza si alguna vez tuvo contacto con Angelotti, Charpenet, Mermet o Aguiar. ¿Quiénes son estas personas? Son los integrantes de la banda dedicada a la pedofilia. Y él dice, jamás había escuchado los nombres de esas personas. No los conozco. Sin embargo, esto... Eso sí lo va a tener que probar, ¿eh? Lo va a tener que probar. Está contrariado con lo que dice el chico de 14 años de Costanera Sur, que dice, a mí me llevó a Angelotti para juntarme con Coraza. Ahora bien, hasta acá lo que dijo Coraza de lo que ya sabíamos. La respuesta de Coraza a las acusaciones que ya conocíamos. Pero yo te dije, Mariana, al principio del programa, que a Coraza lo volvieron a procesar por otra corrupción de menores. Por haber salido, por haber estado con un chico de 17 años. Puntualmente la acusación es esta. A partir de noviembre de 2019, no tan lejos en el tiempo, ya no estamos hablando del 2001, estamos hablando del 2019. Exacto. Marcelo Adolfo Coraza le envió diversos mensajes de texto a víctima 16, quien por ese entonces refirió ser menor de edad por medio de la red social Instagram, mediante los cuales se presentó como una persona conocida en los medios, haciendo mención a que había estado en Gran Hermano, y lo halagaba con frases como, estás re fuerte, sos lindo. Este punto también es importante, porque esto de Coraza se presentaba como una persona famosa. Muy probable que el chico de 17 años no sepa que fue el ganador del año 2001. Puede ser. Él se presentaba como una persona famosa. Utilizaba esa influencia para traerlo. Y aparte, bueno, es muy fácil corroborarlo, porque lo googleás y sabes que existe. Lo googleás y existe, exactamente. Y esto seguramente le daría cierta seguridad también, ¿no? Absolutamente. Coraza solicitó a víctima 16 que le enviara fotos y videos donde estuviese desnudo a cambio de darle dinero. Coraza le indicaba a víctima 16 que esas fotos fueran acostado, mostrando partes íntimas, adelante y atrás, en el espejo. En cuanto a los videos, Coraza le pedía a la víctima situaciones íntimas. La víctima 16 le mandaba las fotos y videos por Instagram y Coraza le transfería la plata, entre 5.000 y 10.000 pesos por mercado pago. Coraza lo invitaba a salir y para ello le mandaba fotos o videos de lugares lujosos. ¿Y qué se supone que sucedía con ese material? Ese material se lo enviaba a Coraza y Coraza lo acopiaba en su celular. Pero lo grave es... ¿Cómo sabemos que lo acopiaba y no lo distribuía? O no lo distribuía. Bueno, eso forma parte de la pericia. ¿Qué pasa si ese video... Porque aparte, acá dice claramente... A ver, acá dice que era menor. Yo aclaro que tenía 17 años, como bien dijimos. Pero ese material de un menor de 17 años, por más que este punto cumple 18, no importa, es menor o igual, enviado a otra persona, si eso se distribuye, es otro delito más. La distribución de material de abuso sexual infantil es otro delito más. Se podría agravar esa situación si Coraza se lo enviaba a alguien. Ni más ni menos. Voy a hacer una posición de abogado del diablo. ¿Mercado Pago existía en 2019? Sí. ¿Seguro? Muy probablemente, sí. La verdad que no recuerdo. Está bien. No solamente existía en Mercado Pago, sino que... No es más nuevo. Empezaban a naturalizarse y mucho, o bueno, a extenderse y mucho más que naturalizarse estas prácticas. Un poco lo dijimos la vez anterior que volvimos a la historia de Coraza y hay que decirlo. Efectivamente, esto lamentablemente es muy habitual y está completamente descontrolado hoy en redes sociales, con menores, no tan menores, casi mayores, mayores, etcétera. Pero está absolutamente instalado como cultura. Y es difícil de regular. Claro. Muy difícil. Muy difícil. El mundo avanza más rápido en la capacidad de organización que en la capacidad de controlar esa organización. Y esto lo exacerbó la pandemia también. Muchísimo. Porque exacerbó la virtualidad. El tema del sexto, ¿no? Muchísimo. No, en la aplicación esta, vos entras, tenés términos y condiciones y fin. Ni siquiera te dicen, vos la edad la podés inventar. Si la puedes manipular. Si querés que realmente tenés una regulación concreta donde por lo menos presentar por lo menos una foto o un documento. Podés inventar la edad y además podés inventar también la geolocalización. Vos podés conectarte e informar que estás en Buenos Aires queriendo conocer personas de Buenos Aires, pero también podés cambiar tu ubicación en el mapa y decir que estás en Estonia. Y aparte nadie te pregunta de dónde viene ese dinero. Digamos, cuál es el origen de esa transacción. Y la historia de Coraza con este chico que comenzó con 17 años continuó. Porque cuando fue mayor de edad, Coraza, según dice el propio Marcelo Coraza, se enamoró de esa persona. Ya cuando había cumplido aparentemente los 18 años, de hecho, lo llevaba a reuniones sociales con 18 años recién cumplidos, mayor de edad, pero con una relación comenzada cuando era menor de edad, que ahí es donde se configura el delito, lo llevaba a reuniones sociales, lo llevó de viaje a Brasil, de viaje a Mar del Plata, de viaje por el interior del país y a reuniones sociales, donde evidentemente a nadie le llamó la atención en esas reuniones sociales, que Marcelo Coraza esté con un chico... Pero ya era mayor o no? Ya era mayor, apenas cumplió ese 18 años. Claro, recién cumplido. Había pasado un año desde que había comenzado esa relación Marcelo Coraza. Lo peor de todo es el origen de esa relación, ¿no? Eso es lo que me ha gustado. Ahí está el abuso. Ahí está la situación donde corrompe a ese menor de 17 años. Y Marcelo Coraza tiene una defensa para esto, una defensa que hasta suena lógica. La defensa de Marcelo Coraza es, él me mintió con la edad. Y ahí es más complicado poder controvertírselo, pero igual la justicia no le creyó. ¿Por qué? Porque esa persona que hoy debe tener 20 y pico, declaró en cámara a Gesell. Y al declarar en cámara a Gesell, dijo efectivamente que la relación había comenzado cuando él tenía 17 años. Y a cambio de intercambiarse fotos, fotos, videos. Esto es, digamos, una relación, bueno, sospechosamente que pueda empezar así, ¿no? Con este intercambio. No, no, sospechosamente no. Es un delito. A cambio de dinero. Es un delito. Por eso digo que en la fantasía de Marcelo, o sea, es increíble. De hecho lo procesaron por esto, digo. Por eso. Él puede decir lo que quiera, puede contrar. Pero él niega esto y niega todo. Pero él puede negarse hasta mañana a la mañana. Pero el tema es que ya está procesado. Y además, todo lo que él diga, a ver, es en el marco de la mentira que puede decir en indagatoria. Totalmente. La justicia ya le prueba esto o le da semiplena prueba a esto. Ahora, este testigo Martín se presenta a partir de que la historia se hace pública, ¿verdad? Claro, exactamente. Esto es importante también porque nos ilumina sobre cómo esta segunda víctima advierte que fue víctima. Claro. Muy posiblemente. Hasta ahí ni siquiera lo había repartido. Hasta ahí no lo había registrado. Quizás, muy probablemente. Muy probablemente. Esto tiene que ver con los encuentros personales. El primer encuentro personal habría sucedido, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia homónima, al poco tiempo que víctima 16 cumplió sus 18 años de edad. Corace, la víctima, luego tuvieron numerosos encuentros. Habitualmente, los encuentros comenzaban citándose en un punto medio para ambos y Corace invictaba a víctima 16 a cenar a restaurantes, a boliches, a eventos y estas salidas concluían generalmente en la casa de Corace, que es la casa de Tigre donde finalmente lo detuvieron. Pero esto a los fines de establecer los hechos. Pero digo, acá no se configura demasiado el delito, ¿no? No, bueno, en esta parte. En esta parte no. Porque cuando cumple 18 años, sí, está bien, pero si la relación empezó cuando tenía 17, es un delito. De hecho, el juez Lijo dice más adelante en su resolución, que es esta que estamos leyendo, consideramos que con esos 17 años y lo que Marcelo Coraza le pedía a ese joven, a esos videos, lo corrompió en su madurez sexual, lo corrompió en su correcto desarrollo sexual. O sea, hay un daño irreparable. Hay un daño irreparable que lo comenta él en su cámara GESEL y las psicólogas de la cámara GESEL se lo cuentan al juez. Por eso es que también lo procesan. Y acá es la defensa de Coraza. Le dicen, ¿usted le preguntó la edad a este chico? Sí, se la pregunté, porque era lógico preguntarle. Me dijo, quedate tranquilo, tranqui, soy mayor. Al ver que jugaba en reserva, calzaba todo. Jugar en reserva puede jugar uno de 15 que lo subieron a reserva o uno de 40 que lo bajaron a reserva. El chico que juega en reserva no son las inferiores. Está bien, pero 14 años, ¿no te das cuenta la diferencia entre 14 años y 17, 18? Sí, bueno. Por eso, vos podés decir que a los 17 años una persona puede parecer de 18 hasta los 16, pero de 14 parezca de 18. En el fondo, lo que late para mí en Coraza, como en tantas otras experiencias parecidas, es la certeza interior de que tiene derecho a establecer una relación sexoafectiva con una persona de esa edad. Es que considera una víctima, lo dijo muy claramente. Exactamente. Por supuesto, no existe tal derecho que quede rotundamente claro. Pero en el fondo es eso. Y Martín hizo una pregunta recién que a mí me parece central. Toda esta gente que los veía en los boliches, en las reuniones sociales, en los cumpleaños, en los espacios de trabajo. Y esto para que prestemos más atención incluso en nuestra vida cotidiana cuando vemos un hombre y una chica chiquitita, que lo vemos muy a menudo muchas veces, y nos quedamos con la pregunta de cuántos años tendrá, o cuando vemos dos hombres o cuando vemos dos personas, cualquiera sea, no importa. Porque está efectivamente también muy naturalizado a veces. Y porque, bueno, en el fondo la frontera, 16, 17, 18, y si no corregimos esa frontera... Bueno, pero es que a parte depende de tanto de la madurez... Pregunto, pregunto. Marcelo Coraza, perdóname, Pepe, un punto. Marcelo Coraza quiere justificar, digamos, el intercambio de foto, video, mándame esto, mándame la foto de atrás, de adelante, lo que fuere por la edad. Imposible. Me mintió. Él me dijo que tenía 18 años. Y después le siguen preguntando. Y él dice, no solamente salimos, yo estoy enamorado de él. Lo dice acá. Dice, estoy enamorado, he estado enamorado, no quiero nombrarlo porque después los prende en fuego y no juega más al fútbol. Porque era futbolista, o es futbolista. Es muy hipócrita el ambiente, se refiere al ambiente de la televisión en realidad, porque habla de prender los fuegos. Yo la otra vez, cuando salió en la tele, tenía ganas de tirarme abajo de un tren. ¿Se acuerdan que nosotros leímos acá unos chats donde había un chico que le recriminaba a él? Le decía, che, ¿por qué le pasaste mi contacto a otra persona? Bueno, es este mismo chico. Le están arruinando la vida a una persona gratis. Nunca más lo llaman de ningún lado porque la sociedad es hipócrita. Yo lo siento como una casa de brujas. Perdón, cuando dice nunca más lo llaman de ningún lado. Se refiere al futbolista. Al ambiente del fútbol. En ese caso, al ambiente del fútbol. Yo lo siento como una casa de brujas. Estás como oprimido todo el tiempo. ¿Cuántos futbolistas gay conocen? Me tendría que haber muerto cuando mi papá me pegaba cuando se enteró que era gay. Lo está llevando para ese lado. Claro, el punto es ese. Estás sacando el foco de la atención. El tema no es si es gay o no es gay. Sí, sí, exacto. El foco es otro. Eso es el protagonismo jurídico. Porque después hay algo que es lo que siempre volvemos. Que está bien, de punto de vista jurídico se reparten los roles entre víctima y victimario y es todo muy claro. También está marcando algo que es muy interesante. Que es, por ejemplo, en el plano del deporte nos pasó en el caso de la tenista. Hay niños en situación de trabajo. Porque tienen 14 años y están disponibles como la vida de un futbolista de 14 años. La causa independiente es una de las causas que tiene... De la pensión independiente, claro. Exacto, de la pensión. Más allá de Coraza o de cualquier individuo que en su maldad individual pueda operar mal o bien, después hay situaciones estructurales que son más proclives a eso. Si uno regula más el trabajo de los deportistas, es decir, por ejemplo, pensar que estos pibes de 14 años son trabajadores. Y eso es que son mayores. Pero si a eso le sumás... No mayores, sino... No, claro, pero si a eso le sumás encima, el tema sexual y el intercambio por dinero, o sea, ya es muchísimo. Sí, pero el tema, Mariana, ¿sabés cuál es acá? Yo lo pienso que creo que culturalmente hace más tiempo, hoy ya no tanto, y está bueno en este caso traerlo a los medios para poder iluminarse estas cuestiones. Pero, por ejemplo, mi vida. Yo conocí, yo siendo gay, conocí... El primer gay que conocí en su momento fue a los 20 años. Yo nunca tuve necesidad de meterme en chats o en lugares. Pero eso existe. Hay mucha gente que utiliza esas herramientas para tener contacto con otros hombres. Te tocó ser gay en este momento, por eso te pasó eso y no te pasó otra cosa. Porque también hay que decir que en otra época la relación entre un menor y un mayor en relaciones entre hombres era muy, pero muy habitual. Sí. Porque muchas veces esos menores de edad no podían desarrollar su sexualidad de forma que no fuese clandestina. Exacto. Por lo cual, caían rápidamente en relaciones con maduros. No las estoy avalando. No, no, no. Es una realidad que nos pesa. Y esto está estudiadísimo. Hay muchos sociólogos que lo han trabajado muy bien. Pero esa época que estás mencionando, ¿coincide con los años de Corazan? No, no. ¿Coincide? No, de ninguna manera. Esta es otra época. Y es la época del, por ejemplo, no quiero darle promoción a ninguna de esas aplicaciones. No solamente las de Levante, sino también aquellas que te permiten pasar dinero rápidamente por Internet. Que da ahí un millón y medio por día. Bueno, es muy habitual hoy por hoy. Es muy habitual el contenido de tipo erótico. Y nadie chequea, no creo que haya sido lo que ocurrió con Corazan. Pero que nadie chequea si a quien vos le estás pidiendo efectivamente una foto es o no menor de edad. Porque por eso se estaban parando Corazan en esto. No es para nada ingenuo en este sentido. Independientemente de la sexualidad, Franco, yo digo, ¿no? Sí. Hay un montón de bandas, hay un montón de bandas que están, digamos, en la justicia, investigándose, que también prostituyen a mujeres. Por supuesto. Y que son prostitutas. Obvio. Son nenas. Obvio. ¿No? O sea, digo, acá... Es que acá no tiene de nada... Es que eso no tiene nada que ver con lo sexual, ni con hombres, ni con mujeres. Esto es menores. De hecho, hay varias personas que se presentaron diciendo, yo tengo una denuncia con Corazan. ¿Por qué? Porque a mí me pidió, a cambio de dinero, fotos. Yo le di fotos y él me dio dinero. Y le preguntaron, ¿cuántos años tenía usted? 18 o 19 o 20, era mayor de edad. ¿Y eso era consentido? Sí, era consentido. Y le dijeron, entonces no hay delito. Está bien, lo que pasa es que... Es que el límite legal de la edad es una discusión que es eterna. Sí. Porque, obviamente... Pero es el límite que tiene el cabo. Sí, pero en algún momento hay que poner el límite. Es el límite que tiene la justicia. Perfecto. Y entender cuál es. En algún momento hay que poner... Pero no lo tiene la justicia, lo tiene la convención del niño. Exactamente. No, no, no tiene la justicia. La cuestión de la mayoría de edad. Da en el centro de la capacidad de imputación, de la posibilidad de votar, de la posibilidad de ser parcelable. Y en el fondo es un... Nuestra concepción del derecho es abstracta y presupone que lo social no existe. Y es como, bueno, a los 18 años uno pone un límite... Todos son igualmente maduros. Y obviamente sabemos que ese armado no se puede hacer de otro modo. Más o menos, más o menos, o con un grado de certeza importante, la legislación se adapta a los sociales. Es decir, en algún momento era la mayoría de edad a los 21 años. Como el Código Comercial decía 18, el Código Civil de 21, dijeron vamos a unificarlo. ¿Qué ponemos? 18. Bueno, ahora 18 la mayoría de edad. Antes era a los 21. Pero a los 16, por ejemplo, el Estado te puede mandar a la guerra. Quiero decir esto. Sí, sí, creo que no. Entiendo que no. Sí, sí. Igual más allá de eso. Chequemos no. A lo que va es que esa necesidad legal de establecer una definición es entendible legalmente. Ahora, si vamos a entender lo social a partir de esa necesidad, en realidad tenemos que ver que es mucho más complejo y que hay que enfocar, no es una solución legal, porque a Coraza lo podés meter en cana. Vos necesitas educación sexual, necesitas claridad respecto a cómo se establecen los vínculos de dependencia. Que los chicos sepan que eso está mal. Eso es importante. Que no tienen que caer en eso. Si les están pidiendo una foto desnudos a cambio de dinero, está mal. Por supuesto. De hecho, es un delito como lo hemos visto. En un momento de la declaración indagatoria hacen preguntas los abogados defensores. Abogados defensores que siempre insistimos de lo más prestigioso de San Isidro y que sale mucho dinero. ¿Quién los pagará? No lo sabemos. Que diga si alguna vez cometió alguno de los delitos mencionados en esta causa. Le pregunta a los abogados a propósito, ¿no? Para que él diga una respuesta que ya tiene ensayada. No, jamás. No sé todavía por qué estoy acá, dice Marcelo Coraza. Me acuesto pensando en que no me quiero despertar. Es una porquería. Es una locura. Dijo con respecto a este punto. Ahora, y atención con esto, porque va a ser importante las próximas semanas, próximos meses. ¿Cuánto tiempo más va a quedarse preso Marcelo Coraza? ¿Y por qué pregunto esto? Porque ahora fue procesado nuevamente y continúa la prisión preventiva que él ya tenía. Pero este nuevo procesamiento fue apelado, va a ser apelado por sus defensores y lo va a tratar la Cámara Federal de Apelaciones. Si esa Cámara Federal de Apelaciones decide revisar toda la causa, puede revisar toda la causa o puede revisar este procesamiento puntual, el caso de este chico puntual. Si revisa toda la causa, es muy probable que los jueces de la Cámara Federal pregunten ¿qué vinculación existe hoy comprobada entre Marcelo Coraza y el resto de la banda para configurar una asociación ilícita? No hay pruebas ahí. Nosotros habíamos dicho que estaban analizando los celulares. Al día de hoy, falta analizar, al día de hoy no hay una conexión directa entre Marcelo Coraza y el resto de la banda. O sea, que podría levantarle la prisión preventiva. El resto de la banda dijo, yo no lo conozco a Coraza. Coraza dijo, yo no los conozco a ellos. Y no aparecieron hasta ahora mensajes que lo vinculen. Por lo tanto, si se cae la acusación de asociación ilícita, le va a quedar a Marcelo Coraza dos imputaciones de corrupción de menores. Gravísimas, con penas, como decía Mariano, de hasta 10 años. Pero que el mínimo es 3. Y cuando el mínimo es 3, son escarcelables. O sea, que podría quedar libre. Atención con eso. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Como para adelantarnos un poco, como para ir para adelante en lo que puede pasar. A nadie le extraña ver a Marcelo Coraza libre. Si aparecen más casos, Martín. Acá tenés la concurrencia de casos. Acá hay que ver la escarcelación de Coraza. Por eso, digo, puede pasar. Sí, está muy bien lo que vos decís. Está bien que lo apuntes. Pero acá vos tenés un dominio público del tema. Y tenés el caso del nene de 21 años. Sí, pero no tenés mayor peligro procesal. No se va a poder escapar. Y el entorpecimiento hay que ver cómo lo prueban los jueces. Ojo con eso. Porque no nos sorprenda ver a Coraza sacando por la calle. Existe la posibilidad. Y no significa que no se siga la investigación por delante. Por supuesto. Corsi está libre. Digo, Corsi está libre. Sí, es verdad. Corsi, que es un abusador de menores histórico, está en libertad. Pero hasta ahora no hay mensajes que vinculen a Coraza que la banda. Que escribía en la facultad, ¿no? Recordemos. Que escribía en la facultad respecto del abuso sexual infantil. Daba cátedras en la UBA, Corsi. Qué bajo. O sea, más que eminencia entre supercomillas y generando textos al respecto. Y después eso fue lo que se supo. Mariana, es interesante lo que recién planteaba Octavio, que es el tema social. A mí me gustaría agregar que, por ejemplo, cuando los menores tienen menos de 13 años, la pena de la corrupción va a 15. Digo, hay un agravamiento. Por eso digo, estas líneas que marca la ley 13, 16, 18, no es en vano. Está en nuestra legislación y cambia la percepción de si es delito o no es delito. Tratan de estar en sintonía con que hay varias minorías de edad dentro de lo que entendemos por minoría de edad. Que es cierto, porque también hay un enjambre en la Argentina, en la ley, respecto de la minoría de edad. Es un enjambre. Porque tenés, de 13 a 16, un adolescente para el Código Civil y Comercial pueden establecer tratamientos invasivos con el consentimiento muchas veces de un papá. Después de los 16 pueden optar de ir con un progenitor u otro. Patria, potestad. Claro, el tema de la responsabilidad parental. Operarse. Es muy complejo, pero a los 18, es decir, la persona hasta los 18 es menor. Hasta los 18. Hasta los 18 es menor. Perdón, pero en el Código Civil incluso hasta los 24 dependen de los adultos responsables, entiendo. En algunos casos, claro. Tienes que financiar a tus hijos, vamos a decirlo en criollo, hasta los 24 si es que no quieren trabajar o no se independizan. En determinado momento a la víctima 16, a este joven, le escribe a su celular, antes de que haga la denuncia y antes de que Coraza quede preso, le escribe a su celular a un hombre diciéndole, hola, ¿cómo estás? Yo soy un manager que me dedico a agrupar jóvenes que quieran vender contenido sexual. Yo los ayudo a que puedan vender ese contenido sexual y las ganancias las repartimos. El chico se asusta, víctima 16, se asusta y lo bloquea. ¿Y qué hace inmediatamente? Va a buscarlo a Coraza y le dice, escúchame, al único que le mandé fotos íntimas a cambio de dinero fue a vos. ¿Por qué estoy en este grupo? Al único que le contesto fue a vos. ¿Cómo puede ser que me escriba un tipo que no sé de dónde sacó mi celular para pedirme fotos? Y yo al único en mi vida que le mandé fotos desnudos fue a vos. Y Coraza le dice, no sé, no tengo ni idea. Yo, están los chats, no sé, no tengo ni idea, yo nunca supe, yo no se lo pasé a nadie. ¿Cómo podés pensar eso de mí? Por eso en la justicia le preguntaron a raíz de esto, porque este chico quedó mortificado por esa situación. Le preguntan, ¿usted en algún momento quiso explotar a víctima 16? Porque esa era la sospecha, que él se lo había pasado el teléfono a un manager para explotarlo comercialmente. Y él responde, no, explotarlo. ¿De qué manera? No hubo finalidad alguna en nuestra relación. Nos empezamos a conocer, yo quizás me fui enamorando, me hacía bien, 17 años tenía. La pasábamos bien, salíamos a comer, no siempre a lugares caros y a andar en bicicleta. Entrenábamos, salíamos a caminar y a remar. Íbamos a remar, yo le iba a ver jugar al fútbol. Íbamos al gimnasio con mi sobrino, que lo conoce a toda mi familia. Después tiene el tablón vínculo ahí. ¿Qué finalidad de explotación voy a entender si yo estaba enamorado de él? Es un argumento que me hace acordar al de Jay Mamón. Sí, puede ser. Es muy parecido. Siento que tiene muchos puntos en común, ¿no? Que lo conoció de menor, en una fiesta, bueno, en este caso... Pero acá hay un intercambio de dinero y de material sexual. Me refiero al tipo de vínculo que, dice Coraza, estableció, ¿no? Claro, porque acá el único que dice, habla de ese vínculo es Coraza, el chico no. El chico no habla de enamoramiento, ni de relación, ni de nada. Él habla y dice, nosotros estuvimos saliendo, pero todo comenzó cuando tenía 17 años. Por eso yo hacía la diferenciación entre los otros casos que fueron a la justicia y le dijeron una situación parecida a esta. Pero con 18 años, 19, 20, 21. Y ahí la justicia le dijo, si esto fue consentido, no hay delito. El delito es cuando tiene 17 años. Por eso Coraza está acusado de corromper a dos menores. El del 2001, en Costanera Sur, y el del 2019, este chico, de 17 años. Si está víctima de 17 años. Esos son los dos delitos más fuertes. Después tiene el de la asociación ilícita, que, insisto, hasta el momento no se ha encontrado... Igual el del 2001 está medio prescripto el caso. Y el del 2001 hay que ver si no está prescripto. Está prescripto el caso del 2001. ¿Se aparecen más casos de testigos que les pase lo mismo que al testigo 16? Serán todos casos individuales, salvo que se pueda sospechar de que ese... O que se encuentre un hilo conductor, ¿no? Exactamente, un hilo conductor de que alguno de los de la banda le acercaba los menores a Coraza. Digo, eso agrava la pena. Pero el tema de la concurrencia de la que vos hablabas, Mariano, ¿cómo funcionaría ahí, en el caso que plantea Andrea? No, no, la concurrencia es precisamente la multiplicidad de delitos. Acá me parece que hay que tener en cuenta, esto que hablábamos recién del caso del 2001, ¿por qué los mantiene la justicia? Por el tema de la asociación ilícita, Martín. Porque es el único de los hechos que, por más que la justicia diga el día de mañana que está prescripto, lo hila con Angelotti y con Chapernet. Claro, el tema es que vos le tenés que... Eso es clave para... Claro, el tema es que vos le tenés que probar cómo se conectaba con esa banda. Claro. Banda que, acá en esta resolución, tiene 350 páginas. Y están las desgrabaciones de las conversaciones del resto de los integrantes de la banda. No pudimos elegir una, Mariano. No podemos poner una. Ni a este horario, ni a las 3 de la mañana, ni a ningún... De lo más aberrante que, por lo menos a mí, me ha tocado leer un expediente judicial. Hablando de menores de edad, hablando de... Cosificándolos. No solo cosificándolos, contando cómo violaban a un menor de edad, cómo lo grababan. Y uno pidiendo al otro, grabá esa violación y pasámela. Ay, Dios mío, por favor. Y estoy siendo suave con lo que cuento. Hay de las aberraciones más grandes que me han tocado leer en la vida. Perdón. La conexión con Coraza está en esas 350 páginas. ¿Está clara? No, por eso es lo que digo. Este es el punto. Porque por eso la estrategia de defensa de Coraza tiene que insistir en que él fue un enamorado estafado. Claro. Por eso la insistencia va a estar ahí. No lo exime. Por supuesto que no lo exime. Por supuesto que no lo exime. Pero hay que ver, ¿no? La responsabilidad de Coraza en la asociación. Porque es verdad que es la cara visible, es verdad que es el famoso. O sea, es verdad que todo cae sobre él, pero acá había grandes responsables. Pero el caso es el del 2001. El único que hila o que tiene relación con esta gente es el testimonio del muchachito, el testigo 1, que habla de ese evento 2001, Costanera Sur. Ahí une a Coraza con el resto. Ahí lo une porque se llega el auto de Gangelotti. Y el auto de Coraza, y Coraza comienza con un exhibicionismo. Ahí hay dos delitos, creo, corrupción de menores y exhibiciones obscenas. Sí, corrupción por ahí que le pusieron corrupción de menores. Pero digo, él comienza como a toquetearse y demás delante del nene. Eso, 2001, ahí hay una relación entre los integrantes de la asociación ilícita. Exacto. Eso es lo que más lo compromete en esa causa. Pero después están los otros procesamientos que nada tienen que ver con eso. Que nada tienen que ver con eso. Y vos, para poder acusarlo a él de que forma parte de la asociación ilícita, tenés que ver, tenés que demostrar algún mensaje, algún llamado entre ellos, porque si no, cómo formar parte de una asociación ilícita con personas con las que no tenés contacto. Todo es horrible, ¿no? Lo que estamos hablando todo es espantoso. Porque suponete que no es parte de la asociación ilícita. Igual es horrible lo que estamos... Terrible. Corrompe un menor, ni más ni menos. O dos, si sumás en el año 2001, que podrá estar... O sea, le pagaba menores a cambio de material sexual. Absolutamente. Por lo menos. Por lo menos. De lo que sabemos. De lo que sabemos. Porque estas son víctimas, algunas víctimas que van a buscar porque los encuentran como contacto en el celular. Y otras víctimas que son ellos mismos los que se animan a decirlo. ¿Cuántas serán las víctimas que no se animan a presentarse? Sí, también por miedo a que se conozcan sus nombres, sus caras. Y aparte porque entras en un proceso en el cual tenés que ir primero a Comodoro Pite. Tenés que sentar con los jueces y le tenés que contar lo que te pasó. Después tenés que ir a una cámara GESEL. Después te llaman para hacerte felicia psicológica. Sí, sí, es la redictimización permanente y que se dude de tu palabra, ¿no? Y que se dude de tu palabra. Cuando son ellos mismos las víctimas. Coraza dijo, ¿por qué no soy yo la víctima? Si la víctima por estar presa acá, ¿soy yo? Eso no es él. Y estamos hablando, insistimos, en el caso ese, un chico de 14 años en ese momento que mucho tiempo después lo dice. ¿Por qué lo diría? ¿Qué ganaría? Bueno, el testimonio está. ¿Cómo llegaron a esa víctima? Esta es la víctima 1, el de Costanera Azul, es la víctima 1. El chico que lo ve a él en Gran Hermano. No, él dijo a la víctima 16. Lo encuentran por el celular. Por el celular. O sea, porque ven los mensajes, ven las imágenes, lo contactan y él va y declara. Claro, porque él espontáneamente no lo había hecho. Y por eso son fundamentales los celulares en estas casas. Y hay algo que me parece reinteresante analizar, es el perfil de este chico que es lo que comúnmente en la juerga de la gente gay hablamos de tapados. La gente tapada realmente tiene un problema para salir del closet, vamos a decirlo de alguna manera. Y no me parece casual que Marcelo Coraza haya elegido a ese tipo de personas que realmente tienen un miedo, Mariana, de decir, ni siquiera pueden hablar de la palabra gay. Tal vez son personas que en el transcurso de su vida se casan y tienen hijos y tienen una doble vida porque realmente no pueden realmente salir. Y esto es realmente importante, el punto para mí más importante, porque hay gente que es así y no lo puede decir. Pero perdón que insista con el tema, yo entiendo perfectamente lo que decís, el tema de la sexualidad. Pero hemos leído acá y lo ha leído Martín y hemos escuchado, digamos, detalles que tienen que ver con chicos que no tenían ni para comer, independientemente de la sexualidad. Tenían hambre, tenían hambre, necesitaban zapatillas, independientemente del sexo, necesitaban un lugar para dormir. Entonces ahí es donde todo hace... Lo que pasa es que a veces es independiente de la sexualidad, Andrea, y a veces no. Y vuelvo a la causa de independiente justamente por eso, porque se trata de menores de edad muy vulnerables, precarizados en muchos casos con una historia de empobrecimiento total. Atravesada por el fútbol, el jugador de fútbol es un objeto de deseo para ciertos hombres, no para otros, pero históricamente lo fue y lo sigue siendo. Entonces eso también genera como un nudo muy conflictivo. La promesa del éxito, Agregale. Y más la promesa del éxito, genera un nudo conflictivo que vuelve a todo eso muy apetecible para el agresor o para el abusador. Lo vuelve especialmente apetecible. Ahí es donde quizás sí entra la cuestión de la orientación sexual y la defensa de Coraza respecto del fútbol. Porque es cierto que aún hoy en la Argentina no tenemos un solo jugador de fútbol fuera del armario. Pero es verdad que también él desvía la atención. Obvio, él lo está usando a su favor. Por supuesto, porque acá la acusación no es por estar con un chico gay ni por estar con un chico gay futbolista, ni la acusación es que sea futbolista y sea gay. La acusación es... Era menor. Tenía 17 años. Y le pagó a cambio de material separado. O sea, la asimetría está clara. ¿Cuántos años tiene Coraza? Debe tener casi 50. ¿Clarísima la asimetría? Sí. 50 contra 17. Diferencia de edad, diferencia de posición económica. Digo, es muy, muy importante. ¿Pues lo dice eso? Sumando lo que vos decís, ¿no? No, sí, pero a ver. Después lo dice, ¿verdad? Yo hablo de este tema porque realmente, o sea, lo vivo en primera persona y me he cruzado con gente que realmente está paralizada y realmente eligen no vivir una vida siendo honestos consigo mismos y eligen, entonces yo creo que si encima es un perfil que vos sabés que no te va a vender, por decirlo de alguna manera, porque es un chico que, de hecho, lo encontraron investigando en teléfono y dan con él, ¿no? Aparte, capaz que son chicos que todavía están investigando qué les gusta, qué quieren, no saben, qué les gusta, qué sé yo. Por supuesto, de hecho, mire la contundencia con la que el juez Ariel dijo, dice, considero que Coraza promovió la corrupción de la víctima en tanto, a partir de sus propuestas de tinte depravado, mirá la palabra que le dije, de tinte depravado, dio comienzo a la corrupción de la víctima que nunca había realizado acciones de este tipo por dinero y jamás se había vinculado sexualmente con otro hombre. Ese punto también es importante. Claro, porque una cosa es el que está en la búsqueda y dice, bueno, creo que quiero experimentar por acá. Y otra cosa es el chico que se le había cruzado por la cabeza y de repente... Por eso es catastrófica la experiencia siempre. Claro. Si vos estás en plena exploración y justamente estás tratando de investigar tu deseo, esto te arruina de por vida. No quiero sobredeterminar a las personas abusadas porque siempre hay salida, porque siempre hay una posibilidad de rearmarte y demás. Pero la marca termina siendo muy fuerte y el desarrollo ulterior de tu sexualidad también, lamentablemente, por haber tenido que, entre muchas comillas, debutar así. Y además la vergüenza, ¿no? Además, claro. El hecho de hacer algo que sabés que no vas a contarle a otra persona. Exacto, claro. Y es ahí donde, perdón, Mariano, la orientación de género, que es esto que vos traías, Andrea. Yo entiendo tu sorpresa respecto a que la violencia la puede sufrir cualquiera. No, no es sorpresa, entiendo perfectamente todo. Lo sé. Le digo, pero... Es solo para entender la especificidad de cómo se produce esta relación. Porque la relación entre hombres se produce en bares distintos que la relación entre hombres y mujeres. Exacto. Y no es que unas son mejores y otras peores. No, 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 eso lo entiendo, claro. La especificidad de esa violencia que sufren. Totalmente. Y de vuelta es esa discusión sobre la abstracción para entender las cosas. Pero sería como, a ver, lo quiero decir en forma casera, no me quiero poner en abogada porque no lo soy, pero dos tipos de abuso. Tengo hambre y te violo. Tengo necesidad de una casa y te violo. ¿Ustedes recuerdan las conversaciones que leía Martín Candalazco? Sí, de la tipo de verano. De la carne y la carne. Sí, claro. El tema de vulnerabilidad. No, 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 son brutales. El tema es que en las relaciones de abuso, perdón, o de violación entre mayores y menores heterosexuales, eso suele suceder en el marco de la familia, relaciones intrafamiliares. Entonces, si vos tenés que hacer políticas públicas para cuidar eso, tenés que saber exactamente cómo sucede, que en el plano de las gaysidades sucedía en otros... Y además... Más acentuada la gente. O en otros lugares o con otras soluciones también. O no, no sé, porque algunos eran funcionarios. Lo ha contado Martín acá. No nos olvidemos del personaje. Nosotros acá contamos, y ahora estoy chequeando con la fuente esta que citamos en algún momento. El tema este de que él mantenía el chat con sus trabajadores o con sus compañeros de Telefe, que inclusive lo iban a visitar a la cárcel. Digo, ¿cómo habrá impactado? Si estoy tratando de chequear, todavía no me responden. ¿Cómo habrá impactado este último procesamiento? Porque vos acá tenías una familia que quería, de alguna manera, apartar al abogado defensor porque salía carísimo. Tengo entendido que Coraza lo defiende un estudio muy caro del conurbano. Y no tenía resultados positivos. Digo, no había logrado la escarcelación. Digo, ¿cómo impactará esto también en su trabajo? Este hombre manejaba la tribuna de Gran Hermano. No solamente... Él le pregunta. Le pregunta a qué se dedicaba. Él dice que él trabajaba en Telefe, en las ficciones, que se encargaba de la logística, de elegir los lugares... Las locaciones. Las locaciones, exactamente. Y que en Gran Hermano, él tenía, lo dice, tenía un vínculo muy importante con, o muy fluido, con los participantes, sobre todo con los ex-participantes, porque él les arreglaba un canje con un casino virtual. Y de ese casino virtual, él se llevaba un 20% de los recaudos. Él tenía sus negocios... Tenía sus negocios aparte. Desprendidos de su propio trabajo. Pero tenía un vínculo con los ex-participantes de Gran Hermano. Digo, eso quedó con propiedad. ¿Cómo regula la ley un casino virtual? Bueno, esto es un tema, ¿eh? ¿Cómo se regula el casino? Esto es un tema para tratarlo un día en la tarde. Hay una pandemia con los chicos que juegan al casino. No está regulado. Hay una pandemia... Mariano, hay una pandemia regulada. Hay desastre. Es que hay una pandemia de informalidad. Bueno. Hay una pandemia de informalidad y nosotros presuponemos, y seguimos hablando de la ley como la forma de cuidar esa informalidad. Bueno, pero... Pero es la forma que lo hemos logrado... Hay cosas y cosas. Hay que... Hay algunos que son legales y está todo bien y echa la ley, echa la trampa. Lo que está queriendo también compartir Octavio es lo siguiente. Bueno, había, en todo caso, otras ilegalidades cometidas por Coraza, aunque no exclusivamente por él, y cae por esta. Debería caer por todas. Pero es que no pasó con los dos. Es decir, no podemos convertir el abuso sexual... Y que en todo caso... Esto pasa mucho. El único delito. En todo caso, la fama, la tele, el rol de productor, lo habilitaba para un montón de otras cosas. Exactamente. Digamos, ¿no? Que finalmente, por lo cual, se lo está investigando también. Que tiene una patina seria. Él representa una empresa. Digo, una empresa que tiene esto de la ética y la moral. Que es lo que le daba confianza, quizás, a esas víctimas también, ¿no? De hecho, lo dice él mismo. O lo dice la acusación. Cuando él se presentaba como un famoso. O sea, para cooptar, si se quiere, a esta víctima 16, que tenía 17 años, él le dice, yo soy famoso, fui granador de gran hermano, trabajo en Telefe... Ahí hay algo de lo aspiracional. Claro, ahí hay algo de lo que nosotros teníamos hablando. Esa persona tiene ganas, se identifica con eso, y tiene ganas de llegar a una situación vinculada con la fama, con la tele, o con las redes sociales, o con el ganar el dinero de esa manera. Me refiero a lo mejor haciendo publicidad vía redes sociales o lo que fuera. Claro. Y eso pareciera ser una llave de acceso. Y aparte le generaba confianza. Por eso, en el procesamiento, el juez Lijo, dice, utilizaba ese trabajo que él tenía, esa llegada a ciertos vínculos. De hecho, le mandaba fotos desde el estudio, desde los estudios de Telefe. Para corroborar que era él. Para corroborar que era él. Mirá qué importante soy. Mirá qué importante soy, que estoy acá. Bueno, pero por eso, a favor de... Y lugares lujosos también. Yo pensaba, no puedo dejar de pensar en los orígenes de Coraza, ¿no? Cuando ganó Gran Hermano, esa cámara oculta, lo que sufrió él en carne propia aquello, ¿no? No, eso... Absolutamente. Eso es increíble, digamos, cómo se construye el arco narrativo de su vida. Digamos, de esto, es difícil decirlo hoy, pero Marcelo Coraza fue víctima de un acto violentísimo en su momento. A hoy sabemos que estaba efectivamente abusando de un menor de edad. En ese momento en el que a la vez había... Exactamente. ...una cámara oculta que estaba abusando de Coraza y del menor de edad, a quien no vimos en pantalla. Pero bueno, digo, realmente el establecimiento de ese circuito narrativo es impresionante. Pero a favor de, o de la mano de lo que señala Tahuada desde que empezamos el programa, Mariana, quiero decir lo siguiente. En todo caso, el funcionamiento de Coraza como productor estrella de la televisión es el funcionamiento propio de muchos productores de televisión en el pasado, por ejemplo, con mujeres. Michu, hola, ¿qué tal? Michu, hola, ¿qué tal? Este trabajo era así. Los productores, digo, funcionaban así en el pasado en la televisión. Cuando se habla del casting sábana, ¿de qué hablamos? Por eso, exactamente. Absolutamente. Así, exacto. Digo, en todo caso... Así como cae Coraza deberían caer todos los productores... Hicieron esto con mujeres sistemáticamente. Exacto. Y déjame sumarte algo con respecto a la banda, ¿no? Porque está esto que contábamos de Coraza y algo de la banda. El 31 de marzo del 2023 se registran varios llamados a las 11 de la noche ya con todos detenidos de una persona que todavía no estaba detenido de apellido Aguiar, que fue detenido hace muy poquitos días y esta persona de apellido Aguiar se dedicó a llamar a un montón de jóvenes que luego se convertirían en víctima, número tal, tal, tal y tal, para decirle tené cuidado con lo que vas a decir si te llega a citar la justicia. Digo, como para que vean que estas bandas tienen una infraestructura, tienen personas, porque uno dice bueno, ya están todos detenidos. Y para tener noción de la cantidad de víctimas que no están hablando porque tienen miedo. Absolutamente. Lo llamaron y le dijeron mirá que Rolando, Angelotti, el líder de la banda, sabe que te va a citar la justicia. Porque ellos ya sabían que con el celular iban a encontrar a este, este, este y el otro. Te va a citar la justicia. Tené cuidado con lo que vas a decir porque nosotros sabemos dónde vivís y dónde vive tu familia. Como para que vean el marco en el cual se da toda esta situación. Es un marco espantoso por donde se lo mire. Horrendo, doloroso por donde se lo mire. Y organizado. Organizado y con personas que estaban convencidas que lo que hacían estaba bien. Que lo que hacían era gracioso. Que estar con un nene de 12 años era mirá qué grosso que soy, mirá qué capo que soy, mirá lo que conseguí. Así se hablaban. Insisto, no se puede pasar ni una de esas conversaciones. A ver, acá me aclaran que, perdón, acá me aclaran que la cámara oculta en su momento de Coraza fue con una mayor de edad. Una persona mayor de edad de 19 años, ¿no? En ese momento cuando fue el... Sí, pero en ese momento yo me refería no a con quién estaba, sino lo que él sufrió. Claro, claro. Como todos... No, bueno, fue una cámara orientada a revelar su orientación sexual, que es algo que no corresponde hacer, independientemente de si eso no es legal. Pero todo eso que vimos, que generó y que nos conmovió en ese momento, es lo que ahora van a vivir otros chicos. Exacto. De alguna manera que se va a saber su orientación sexual, lo que hicieron, que vendieron material sexual y todo eso, bueno, es parte de lo mismo, ¿no? De hecho, lo dice... Finalmente se vio victimizando a otros. Bueno, él dice, vi en la tele que lo nombraron, nosotros jamás lo nombramos, pero dice, vi en la tele que lo nombraron y me quería morir, me quería tirar abajo de un tren, dice él. Bueno, puede ser que el nombre se termine infiltrando. La mayoría son testigos reservados y por ley su nombre no se pueden conocer, pero de todas maneras, en algunos casos se da esas filtraciones. Lo cierto es que Marcelo Coraza por ahora va a seguir detenido, pero en algunos meses la cámara va a revisar su situación y hay que ver qué pasa. Y que este procesamiento es nuevo y que puede haber más. Puede haber más. Puede haber más. Tranquilamente puede haber más. Son distintas causas de las que estamos hablando. Si hay víctimas, si existen más víctimas y si se animan, pueden existir más situaciones. Gracias, Martín. Excelente. Bueno, llega a los cines Trolls 3, una divertísima aventura animada para disfrutar en familia. Preparate para cantar, bailar y reír con Trolls. Se armó la banda. En cines hoy, 26 de octubre. Busquemos a nuestros hermanos y rápido. Estoy cansado. Quérgueme. ¿Cómo sabes qué cable es cortar? No sé. Solo carbonizo todo hasta que algo se apague. Ah, bueno. Acá estamos de vuelta. Veno lanza su línea de cuidado facial en formato crema y gel para pieles sensibles y reactivas. Ingresa a aveno.com.ar y conoce su línea completa. Donde también hubo novedades es en la causa de los violadores de Palermo. Tenemos informe, miren. El 28 de febrero del 2022, en este barrio de Palermo, se dio uno de los hechos policiales más conmocionantes de los últimos tiempos. Ese día, a la madrugada, una joven conoció a un grupo de hombres en un boliche de la calle Tames. A eso de las 6 de la mañana salió de ese boliche, caminó con ellos con quien había generado una cierta afinidad hasta que ese grupo de hombres, seis hombres, la llevaron a un vehículo que estaba estacionado. En ese vehículo, según cree la justicia, entre todos la abusaron sexualmente. En el marco del juicio por la violación grupal ocurrida en febrero de 2022 en las cercanías de la Plaza Serrano del barrio porteño de Palermo, el principal imputado, Ángel Pascual Ramos, de 24 años, habló ante el tribunal este martes. El acusado, que sigue detenido en la cárcel de Ezeiza, se mantuvo firme en su afirmación de inocencia, sosteniendo que la relación sexual con la víctima fue mutua y consentida. Dijo que su error fue haber tenido sexo en el auto. El caso de la violación de Palermo conmovió la opinión pública el año pasado. Una joven que ahora tiene 22 años había sido abusada en este barrio a pocas cuadras de aquí y a plena luz del día. La causa que investiga el hecho está entrando en la etapa final. Se esperan siete audiencias, además de la del día de hoy, donde se leerán justamente los actos respecto de la acusación contra estos seis jóvenes acusados, como vos bien decías, de abuso sexual agravado y en banda. Esto ocurrió, reiteramos, el día de carnaval, 28 de febrero de 2022. Todo ocurrió muy cerca de una panadería. De hecho, desde la panadería salieron justamente a defender a esta chica y allí se destrabó todo, ayudado justamente por las pruebas de las cámaras de seguridad. La acusación, habrá que ver en el juicio, se mantiene de la misma manera para los seis acusados. Los múltiples videos de cámaras de seguridad que registraron todo el derrotero del grupo con la víctima durante nueve horas fueron la evidencia más clara contra los seis imputados. Tames 1625, este boliche se llama Espacio Ro Tecno Bar. En la madrugada de aquel día, en el interior de este lugar, se conocieron la víctima y los victimarios. Para las seis de la mañana salieron del interior de este local bailable y comenzaron a caminar por las calles de Palermo. Pasaron primero por Plaza Serrano y de a poquito se fueron acercando al lugar donde se cometería, según cree la justicia, la violación grupal. Ángel Pascual Ramos, el más complicado por las pericias de ADN y por los videos, dio su versión de los hechos ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri. Ramos ya había dicho algunas palabras en la primera jornada del juicio el pasado 28 de agosto, cuando sin contestar preguntas, les dijo a los miembros del TOC 5 que él no conocía previamente a los otros cinco imputados, que no abusó de la joven y que no hubo un plan para abusar de nadie. Es el que más comprometido está en la causa, ya que los videos lo identificaron como el primero en abusar de la denunciante en el asiento delantero del auto. Además, su perfil genético fue identificado no solo en el líquido seminal hallado en la ropa interior y en los hisopados practicados a la víctima, sino también bajo las uñas de la chica, lo que para Fiscalía indica que ésta se resistió al acto sexual y llegó a rajuñarlo. La realidad de los hechos es que hasta el momento no se ha podido demostrar si estos individuos le suministraron algún tipo de estupefacientes a mi asistida o no. Sí, lo que podemos demostrar es que ella estaba afectada por haber encontrado en su pericia toxicológica tanto anfetaminas como metanfetaminas. Porque el primer contacto es en el boliche, pero no hay ninguna cámara que pueda dar cuenta con rigurosidad de si le dieron o no algo. Exactamente, no hay ni cabras ni testigos que digan nosotros vimos a tal persona meter en un vaso tal sustancia. Eso no existe. Bien. Además de Ramos, son juzgados Lautaro Siongo Passotti, 25 años, Tomás Fabián Domínguez, de 22, Franco Jesús Lican, 24 años, Alexis Steven Cusoni, 21 años, e Ignacio Retondo, 24 años de edad. Todos están con prisión preventiva. Lo que se dijo en la etapa de instrucción se va a tener que reconstruir y recrear en la sala de audiencias. Lo que está claro es que lo que van a discutir es la coautoría funcional. Esto va a ser un sálvese quien pueda. Recordemos que hoy la imputación es común a los seis, abuso sexual con acceso carnal agravado. El primero de septiembre pasado, la víctima era estudiante. Declaró en el juicio y afirmó que le arruinaron la vida y que nunca dio el consentimiento para tener relaciones sexuales con los imputados. Nunca hubiera prestado consentimiento para estar con un hombre. No es mi inclinación sexual, agregó la joven al descartar, tal como ya lo había hecho en su declaración durante la instrucción, que las relaciones sexuales que tuvo con algunos de los imputados hayan sido consensuadas. Cuando termino de grabar, te digo. Pero supuestamente acá tiene que haber policía. se puede hacer así. ¿Y qué es eso? ¿Cómo han sido? Ven극 hace que vele, ¿eh, oye? ¡Seis! ¡เค, qué, 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 qué? ¡Montá, páratada! Tras la declaración de Ramos, el tribunal dio por concluida la etapa de prueba y pasó a un cuarto intermedio hasta pasado mañana, cuando empezarán los alegatos de la querella. El abuso está prácticamente demostrado. Yo no veo posibilidad alguna de que durante el debate pueda acreditarse algo diferente, porque ya en el mismo material que surge de los videos se ve que mi asistida no puede mantener la cabeza erguida. Los seis acusados llegaron al debate como presuntos coautores de abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas, en concurso real con lesiones leves producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de que fuera detenido por la policía de la ciudad. El primer delito que acusa a los jóvenes prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel, mientras que el segundo, de un mes a un año de prisión. La clave del debate está centrada en si se mantendrá la acusación que durante la instrucción formularon y sostuvieron el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marco Fernández, en la que pese a que no todos llegaron a abusar de la víctima, les atribuían a los seis el mismo grado de responsabilidad en el marco de una coautoría funcional con división de roles, o si alguno de los imputados es beneficiado con una calificación más leve. Estamos en la calle Serrano al 1300, sobre esta calle y particularmente en este preciso lugar es donde estaba estacionado el tristemente célebre Gol Blanco, donde se produjo el abuso sexual. Según la reconstrucción de la fiscalía, la violación se dio en el asiento delantero del lado del acompañante. ¿De qué manera? Los acusados estaban sentados en el piso contra esta pared y se iban turnando, según se sospecha, para ingresar al vehículo y violar a la víctima. Se cree que en total habrían entrado cuatro de los seis, pero todo eso es lo que se está definiendo ahora en el juicio para determinar quién y de qué manera abusaron sexualmente de la joven. Para el fiscal y el juez que elevaron a juicio la causa, los seis concretaron un ataque sexual masivo y actuaron en grupo para satisfacer sus deseos libidinosos. La víctima espera justicia. Excelente informe, ¿no? Que un poco nos actualiza en este caso que todavía se está esperando justicia. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, no nos vamos a olvidar nunca hasta el final que acá la víctima es la mujer, pero este es un caso donde la justicia realmente tiene en sus manos una situación testigo y bisagra. ¿Por qué, Mariana? Mirá, Ramos, que es el máximo acusado, el que tenía material genético arriba del auto, en el cuerpo de la muchacha y demás, que tiene 24 años, dijo que no hubo violación, que hubo una relación consentida, que fue un error tener sexo arriba del auto. Vos me dirás, sí, pero lo dijo en su derecho a indagatoria. Sí, es verdad esto. Pero acá lo que llama la atención de este caso es que todos están acusados del mismo delito. Cuando había gente que estaba tocando la guitarra afuera, otro estaba parado a unos metros. Decís que no son todos igual de culpables. Bueno, no lo digo yo, lo tiene que decir la justicia, pero es un caso extraño. Además, la panadera que supuestamente llamó al 911, termina asestándole una trompada a la víctima. Digo, todas cuestiones que ocurrieron en el caso que la justicia tiene que revisar. Así como en Baez Sosa, en algún momento, yo dije, no todos los chicos van a recibir, los ragios van a recibir la misma pena, estamos esperando el fallo de casación. Acá te digo lo mismo. ¿Cuándo es la etapa final de este juicio? Ahora empiezan los alegatos, viene la etapa de los alegatos, querella, fiscalía y defensa de cada uno de los... De pronto vamos a conocer. De los jóvenes, después sentencia. Exacto. Bueno, continuaremos con el caso, por supuesto. Es hora de vivir una experiencia única. De la mano de BetZone vas a poder jugar los más variados juegos de slots, casinos en vivo y las mejores cuotas deportivas. Además, duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Ingresá ahora a betzon.bet.ar y comproba por qué es el sitio de apuestas online más grande del mundo. Muchas gracias, BetZone. En Naldo encontrá la mayor variedad de productos para equipar tu hogar o darte un gusto. Pasá por cualquiera de sus sucursales o entrá a naldo.com.ar y aprovecha todas las ofertas que Naldo tiene para vos. Naldo, un amigo de la casa. En las 85 sucursales y en naldo.com.ar Y encontrá la mayor variedad de artículos para equipar tu casa. Como siempre, con la mejor financiación y envíos a todo el país. Naldo, un amigo de la casa. Yo, al igual que todos los argentinos, no tengo ninguna duda que a la hora de elegir las mejores bolsas para residuos, la mejor opción es Azurín. Porque cuando necesitas una buena bolsa, Azurín es tu aliada. Porque son súper fuertes, con sierra fácil, únicas, con aroma, verdes y negras, lo que necesites. Y esto no es casualidad, porque Azurín es experta en residuos hace más de 30 años. Mirá. Caro usa bolsas con sierra fácil, que son súper prácticas. Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas Azurín, porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. No sabía que Franco era un fanático de Azurín. Y las aromatizadas, y las aromatizadas pueden conmigo. Increíble, especialmente bolsas para Franco. Nos vamos a una pausa, seguida volvemos, tenemos todo sobre el bailando y una renuncia. Renuncia escandalosa que va a tener mucha cola en la interna del bailando. Sí, que se desprendió de lo que pasó con Yarlota ayer. Fuerte estuvo Yarlota anoche. Vamos a una pausa, allá venimos. Impresionante. Sí. ¡Gracias por ver el video! Esta noche, no te pierdas en Bailando 2023, en Showmatch, solo en América. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos y muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas, protección superior que no para. Dada, una nueva manera de pedir tus bebidas. Descargá la app en App Store o en Google Play. ¡Tadá! Vos sabés que la palabra dólar viene de dolor, ¿no? Y esa es mi historia. Gracias, Dolores de Dolores. Soy Clara de Palermo. Anaflex alivia rápidamente los dolores corporales de todos los días. Si te duele, Anaflex. Podés ser tímido. O ir a ciegas. Eh... Podés ser obvia. ¿Cómo va? ¿Estás para que veamos una peli hoy? O ser cursi. No saber disimular, como ella. O mandarte solo. Está bien arrepentirte. No rendirte. Y volver a empezar. Bueno, pensé que por ahí... Pero nunca dejar de creer. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivía la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con Ketoconazol. Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos. No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop. El especialista en caspa. Delante de todo lo que ves, está Correo Argentino. Haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país. Cuidándote en cada etapa de tu vida. Acercándote programas de salud. Llevando adelante la educación y la igualdad. Promoviendo la sustentabilidad con energía. Y también, asegurando nuestra identidad y nuestros derechos. Estamos manteniendo las tradiciones. Construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino. Delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas. Hay personas que no conocen el significado de la palabra no. Son vendedores natos, comerciantes y emprendedoras que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. ¿Te puedo pagar con el celu? Sí. ¿Te puedo pagar con QR? Sí. ¿Tenés alguna promo? Por supuesto que sí. ¿Y un talle más? Sí. ¿Te puedo pagar con tarjeta? Claro que sí. Tengo descuentos, cuotas. Impresionante. Más pagos nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. ¿Estarán listas tus piernas para la experiencia canabidiol? Nueva crema CBP con canabidiol. Por menos sensación de hinchazón y pesadez. Por más piernas relajadas. Súper efecto frío. Mejor piel, incluso en zonas con várices y arañitas. Nueva crema CBP con canabidiol. La sensación definitiva. Entra en segundaquincena.com. Elegí tu promo preferida. Anda a tu almacén más cercano y canjea el cupón en caja. Ahora Segunda Quincena tiene promos todo el mes. Segunda Quincena. Por fin una buena. Un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Dejate llevar. Olvídate, no llegas. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Dermagloss, tomá lo bueno del sol. Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. Miranda, tus streamings me hacen doler la vista. Conseguíte un trabajo serio. Bueno. Rapa, ¿qué pasó? Nada. Por. Coltix Colirio. Alivia el enrojecimiento y calma la irritación. Coltix. Ojo gamers, siempre. El movimiento avanza. Y es imparable. ¡A ti salirse, bebé! ¡Para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza, concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Rati Salil CBD. En todas las farmacias del país. Cuando tenés diabetes, tenés la piel extremadamente seca y agrietada. ¿Qué opinan las personas con diabetes? ¿Mito o verdad? Verdad. Verdad. Mito. Solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel. Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel, aliviando la sequedad y descamación en una sola aplicación, haciendo más fácil tu rutina diaria. La única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Diabetex. El mal olor es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Piesidex. Alivia cuatro veces más rápido los síntomas como el mal olor causado por el pie de atleta. Piesidex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Este es el nuevo Thermacitrus. Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado. Porque esto es parte de la esencia de Therma. Explorá y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma. Ahora en botella de plástico 100% reciclado. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cambiate a SIF Bioactive. Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate. Origen. Un vino de principios. Tito. Bueno, me entero que Andes Origen está teniendo un gestito. De ahora hasta diciembre. Si te compras una fresquita o una rubia, la segunda te sale la mitad. O sea, un 50% de descuento en la segunda. Opa, qué buena idea. Bien. Un gestito. Lámen América. Esta noche a las 20. Aquí estamos de vuelta. Con Swiss Medical Medicina Privada podés cotizar tu nuevo plan de salud en menos de dos minutos y de forma 100% online. Ingresá a SwissMedical.com y descubrí el que mejor se adapte a tus necesidades. Swiss Medical Medicina Privada. Conectate con lo que te hace bien. Muchas gracias, Swiss Medical. Te cuento que los colchones Simons Beauty Res fueron patentados en 1925. Hay años y tres años se reinventan para asegurar un descanso sin interrupciones para quienes duermen de a dos. Aprovecha esta promo. Como llévate un colchón para mascotas de regalo comprando un Simons Beauty Res. Solo hasta fin de mes descuentos. Regalos por compras, 12 cuotas sin interés y envíos gratis. En Simons no solo fabrican colchones, lo hacen para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Res de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons. Descansa en primera clase. La vamos a conocer a Alejandra Leguizamón porque a veces una situación mala te puede llevar a una oportunidad. Y es lo que le pasó a Alejandra y lo que le permitió a muchas otras mujeres encontrar su propia oportunidad. Vamos a contar la historia, Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás primero? ¿Bien? Estoy re bien. Gracias por la invitación. Estoy muy, muy, muy contenta. Me encanta lo que haces y me encanta saber que arrancó de algo negativo, convertiste eso en algo tan positivo. Te despidieron de tu trabajo, eras muy joven y estabas embarazada. Sí. O sea, peor momento imposible. Imagínate cuando le conté a mi mamá. La llamé por teléfono y le dije, tengo tres noticias. Tengo novio. Estoy embarazada y me despidieron. Hace seis meses salía con Miguel. Estoy embarazada, vas a ser abuela y me despidieron del trabajo. Las tres cosas juntas le tiraste. Dijo, no me hagas esto por teléfono. Claro. Pero después, hoy agradezco que me haya pasado eso. Es más, después la vida me fue mostrando que en cada crisis es real que hay una oportunidad y depende cómo uno se lo tome. Seguro. Pero yo a veces pienso, si no me hubiese pasado en ese momento, quizás yo hubiese seguido trabajando en esa empresa muchos años y hoy no, estaría acá con vos en la tele. Y haciendo lo que haces, que realmente es un emprendimiento enorme, que ayudó a más de 100.000 mujeres, es muchísimo. Y que de alguna manera te permitió a vos encontrar una faceta nueva, porque no era algo que vos sabías que existía en vos, ¿no? No, yo me fui como haciendo, haciendo en el andar. En realidad yo estudié publicidad. Yo salí del colegio, estudié publicidad y pensé que iba a ser publicista el resto de mi vida, iba a trabajar en agencia, etc. Después me despidieron, ahí me puse a emprender y empecé a emprender en un... ¿Cómo se emprende de cero? Para todas las mujeres y los hombres que te están mirando, que dicen, ¿cómo arranco algo de cero, algo nuevo en mi vida? Lo difícil del cambio, lo difícil de, nada, de explorar un terreno que no conoces. Mirá, yo creo que tiene que ver mucho con tener una personalidad muy positiva, porque las herramientas y los recursos para emprender, no es que yo soy muy experta en algo, pero tiene que ver 100% con la personalidad, con ser positivo. Si uno cree que le va a salir mal, te va a salir mal. Si crees que te va a salir bien, te va a salir bien. Y emprender es lo mismo. Y es siempre en pensar con el producto mínimo viable, lo mínimo que puedo hacer para lanzar al mercado y que eso funcione y después irlo mejorando. Muchas veces... ¿Cómo haces? Por ejemplo, las mujeres se te acercan y dicen, no sé, yo sé tejer, ponele, no sé, que te dicen lo que saben hacer o lo que tienen ganas de hacer y vos las ayudás a encontrar un camino. Mirá, casualmente mi primer emprendimiento fue de tejido. ¿En serio? Yo hacía cosas tejidas, hacía las típicas cosas de crochet que usamos en las casas y que hacían nuestras abuelas. Sí, sí, claro. Yo había empezado a hacer eso de muchos colores y empecé a vender en ferias y qué sé yo y después me fui redescubriendo. Entonces, lo que le digo a las chicas es, tu primer emprendimiento no va a ser el que te va a definir el resto de tu vida. Uno empieza haciendo y después vas encontrando y te vas encontrando con distintas cosas. Imagínate, yo empecé con publicidad, después vendía cosas tejidas que nada que ver y ahora tengo una academia. Pero no podemos evitar pensar en el país que vivimos, la poca previsibilidad, ¿no es cierto? Y como que es difícil emprender de cero en este país, ¿no? ¿Dónde saco la plata? ¿Qué hago si a mitad de camino me quedo sin plata y no logro ese objetivo? Yo creo que más, teniendo en cuenta en el país que vivimos, más tenemos que emprender. Está bien eso, hay más oportunidades. Hay más oportunidades siendo empresarias, emprendedoras, que quedándonos en un trabajo quizás en relación de dependencia y creyendo que es algo seguro, cuando en realidad no es seguro, te pueden despedir, la empresa puede quebrar. A por ahí la estás pasando pésimo, ¿no? Y no te animás a hacer eso. Seguramente no te alcanza para llegar, no estés llegando a fin de mes de igual manera. O sea que la opción de emprender al principio puede ser como muy difícil porque no tenemos esa seguridad, pero a largo plazo, después de unos años, hace 15 años que estoy emprendiendo, recién ahora tengo como un momento de mi vida que digo, wow, todo lo que estoy creando, lo que creé, tengo tres empresas, pero empecé haciendo cosas de crochet. ¿Cómo se da el tiempo? De crochet, sí. Y yo dije lo de tejer porque hay tantas, es algo que se va aprendiendo de generación en generación. A veces te enseña tu abuela, tu madre, que es algo que sabés hacer y que no sabés que puede terminar siendo un negocio. Yo porque amo los tejidos, entonces siempre estoy como con las tejedoras tratando de incentivarlas. Y vos, ¿qué consejos les das a las mujeres que se te acercan? Primero de rodearse de personas que estén como en esa burbuja emprendedora, rodeándose de esas personas que quieran salir adelante y que lo vean como una posibilidad. Si vos estás en un ambiente que te tira para abajo, quizás tu marido te tira para abajo, quizás tu familia te tira para abajo, quizás tus compañeros. ¿Qué es lo más común que les pasa? Lo más común es que se sientan sapos de otro pozo, que todo el mundo les diga que están locas, que cómo van a renunciar, que cómo van a dejar la carrera. Después de estudiar 20 años de abogacía, ibas a ponerte a ser coach. Cerámica. A ser cerámica. O sea, creen que estás loca realmente. Entonces es como no darle lugar a esas personas y hacernos como nuestra propia burbuja. Una burbuja en la que rodeándonos de personas que estén locas como nosotras, todas nos tiremos para arriba, pero no todas nos tiremos para adelante. Nosotras de Mamá Emprende tenemos como una comunidad muy fuerte, en donde nos apoyamos unas a otras y todas como tiramos para atrás. Estamos todas locas. Es que el emprendedor se vuelve adicto a emprender. Sí. Literal. Arranca una vez, le empieza a dar la vuelta y empieza a decir, ah, tengo por acá, tengo por allá y de repente no hay límites, de verdad. Una vez Andy Freire, que es el padre del emprendedurismo, cuando uno estudia emprendedores, estudia Andy Freire. Sí, lo conozco. Bueno, la etapa fundamental no es economicista, sino es la actitud proactiva, el ser proactivo. Pero a veces necesitas, porque vos podés tener mucho incentivo y muchas ideas y todo, pero necesitas quien te ayude a canalizar todo eso y que encuentres la manera de hacerlo realidad. El gran diferencial de las personas que logran ser exitosas y tener negocios exitosos, rentables, es el poder de llevarlo a la tierra, de la creación, de la manifestación real. Porque ideas tenemos todos. No te pasa a veces que ves una idea y decís, ay, a mí se me ocurrió eso, a mí se me ocurrió lo otro. Todos tenemos ideas. Pero el dueño de las ideas no es el que las piensa, sino el que las concreta. Exacto. Que logra hacer lo real. Lo que decís, Alejandra, hay que estar un poco loco por ahí para animarse a ser rupturista, especialmente las mujeres que muchas veces quedamos encasilladas en distintos roles y sigue habiendo esta brecha laboral, además, muy grande respecto de los hombres. Y me gustaría preguntarte cómo se trabaja eso, ¿no? De generar esa confianza, porque vos hablabas también del rol de la loca, ¿no? Estás loca, vas a dejar de hacer esto, vas a dejar, a lo mejor vas a dejar el tiempo que tenías acotado para trabajar y después el resto tenías que dedicarlo a cuidar a criar a los hijos o lo que fuera. Mucho reclamo masculino, ¿no? Mucho reclamo. ¿Cuánto vas a trabajar y cuánto te va a llevar eso? Entonces, ¿qué recomendás para eso? ¿Cómo les das confianza? Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema que las mujeres, y sobre todo siendo madres, nos cuesta todo muchísimo más, no solo porque nos encargamos más de nuestros hijos cuando son pequeños, sino que también el mandato. Y también la culpa que nos genera, nos genera tener una profesión, nos genera tener un deseo de desarrollo profesional, además de ser mamás. Hay mamás que aman estar en su casa 24-7 con sus hijos y hay mamás que no amamos estar 24-7 con nuestros hijos y amamos tener un trabajo que nos apasione. Entonces, ¿cómo podemos manejar esa culpa para sentirnos que estamos haciendo las cosas bien? Yo lo que siempre sentí es que la vida es una sola. Y que además que vos te sientas realizada no significa que tenga que tener un costo de tu familia, por eso al contrario, vas a ser una mejor madre, una mejor esposa. Es eso, vas a tener más posibilidad de estar más contento para darle un amor desde un lugar de más alegría y no de frustración, quizás. Vamos a invitar a todas las mujeres que nos están mirando, digo mujeres nada más, porque esto es mamá emprende, de mujeres. No estamos excluyendo a los hombres. Tenés que arrancar con papá emprende, tenés que arrancar con papi emprende, claro que sí, pero para que se puedan comunicar con vos y se acerquen, ¿no? Sí, nosotros ahora estamos organizando el evento de fin de año que se llama Emprende Fest, es el 29 de noviembre en la Usina del Arte, 1.100 mujeres van a estar ahí, un día entero de capacitación y de charlas, así que si querés emprender, tenés que estar en Emprende Fest el 29 de noviembre. Me encantó, gracias Alejandra y felicitaciones por lo que haces. Bueno, ¿sabías que durante el mes de octubre comprando cualquier producto facial de Nivea podés ganar 2 millones de pesos? Escanea el QR o ingresá a tu rutina Nivea.com y participá. Ahora tu cuidado facial tiene más beneficios. Muchas gracias Nivea, nos vamos a una pausa y cuando regresamos, el Bailando a Full. ¿Quién es la figura que renunció después de los dichos de Charlotte Canizia? Y ahí esta figura ya mandó a escribir una carta documental. ¡Ay, no! Pausa, ¿ya venimos? Pochi está ya en el Bailando, ¿eh? ¿Ya venimos? Esta noche no te pierdas el Bailando 2023 en Short Match, solo en América. En Cereal Mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor. Incluyendo el amor propio. Para ella en Teatrical creamos la nueva Teatrical antiarrugas con células madre de té verde. Disminuye arrugas en dos semanas. Tengo mucho mejor la piel. Me veo y me siento más joven. Nueva Teatrical. El enrojecimiento es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Piesidex alivia cuatro veces más rápido los síntomas como el enrojecimiento causado por el pie de atleta. Piesidex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. ¿Sabes por qué Patalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Patalgina sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de Patalgina concentrado en prácticos comprimidos. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista, pero creo que en mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Conectar con la actividad física. Activa lo mejor de vos. Nuevo 102 Sport BCAA. Con aminoácidos esenciales, magnesio, heliarginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular. 102 Sport. Tu entrenamiento al máximo. Mañanita presenta ¿Cómo preparar un buen mate en tres pasos? Y un saltito. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. Mirame en los ojos. Mirame en los ojos. Mirame en los ojos. ¿Te molesta que te miren las uñas de los pies? Usa UNESIA. Las uñas amarillentas y quebradizas son causadas por un hongo. Y UNESIA ayuda a solucionarlo en forma rápida y efectiva. Lo aplicás, la uña empieza a crecer sana y solo resta ir recortándolas. Mirá mis pies. Son lindos, ¿no? UNESIA. El reparador de uñas número uno. Bueno, hay que aprenderse de todos los planetas de memoria. ¡Buenas! ¡Chicos de vuelo! Para sorprender a los más chicos, fíjate en Fravega. El entorno de Luis Miguel y Cristian Castro está furioso con secretos. Pero ninguna carta documento detendrá la bomba de este sábado. Prostitución, alcohol y tu mamá también. Revelamos una investigación mundial que involucra seriamente a las madres de los ídolos románticos. Verónica Castro, Marcela Basteri, vidas robadas. En exclusivo, un atestigo que creyeron muerta. Cuenta por primera vez la historia prohibida. Secretos verdaderos. Este sábado a las 20.30 por América. Y para los que sufren de alergia, no hay un buen pronóstico. Se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona. Cuando la alergia avanza, necesitas la rápida acción de alarmes. Su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia. Para la alergia, nada más rápido que el Arnix. Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima. Para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche. Pagó más. Presenta sus dos nuevos suplementos vitamínicos. Uno para conciliar un sueño de calidad y otro para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Formulados con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día y más descanso de noche. Pagó más. Más vos. La descamación es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Piesidex alivia cuatro veces más rápido los síntomas como la descamación causada por el pie de atleta. Piesidex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. ¡Tú ya! Me quedé duro. Me hice una conchera saltando con los nenes y me guinces. No puedo ver el pie. Vale, que faltan un par de cajas. Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbar, guinces, los médicos indicamos Dioxaplex BL. Porque tiene diclofenac, que por su gran acción antiinflamatoria interviene directamente en el origen del dolor y devuelve la funcionalidad. Para esos dolores que te dejan duro, toma Dioxaplex BL. Dioxaplex, la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos. Si querés el mejor sabor, abrí un sobre de rindedos que viene con un litro que pagás vos y con otro litro que viene de arriba. Buenas, acá es el cumple de Belu. Vivi. ¿De Bauti? Pero donde entra un litro, entran dos. El movimiento avanza y es imparable. ¡Ratizalil CBD para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza, concentradas, alto rendimiento, textura para fricción, frío calor intenso, sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratizalil CBD en todas las farmacias del país. El asado está listo. Probemos. ¡Asado sin corega! ¡Es una falta contra tu prótesis dental! ¡Ultracorega Max! Fijación más sellado. Entra en el campo, proporcionando una fijación más fuerte y bloqueando cinco veces más partículas de alimentos que irritan las encías. ¡Gol! Si tu boca hablara, te pediría corega. Sentirte fresco es parte de tu mundo. Los mejores aires acondicionados con grandes descuentos y muchas cuotas los encontrás en sucursales y en musimundo.com Musimundo, parte de tu mundo. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex. Nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex. Volví a moverte. Que la alergia al pelo de gato ni al cambio de temperatura te detengan. Alegra, el antialérgico número uno en ventas del mundo alivia los síntomas de la alergia hasta por 24 horas. Y si necesitas más control de la alergia y congestión nasal, probá el nuevo Ale Nasal. Eficaz desde la primera dosis. Viví tu mejor versión con la familia Alegra. ¡Tarán! A partir de ahora, Evaker tiene más opciones para tratar la cándida vaginal. Yo voy por la cápsula de un día. La tomás una sola vez y en cualquier momento. A mí me gusta el óvulo. Me lo pongo a la noche antes de dormir y me olvido. También puedes elegir Evaker crema. Lo colocas directamente sobre la zona vulvo-vaginal. Toda la leña Evaker es muy efectiva para terminar con los síntomas de la cándida vaginal. Además, lo podés conseguir en todas las farmacias. Tienen el mejor precio. Evaker Gino, de Laboratorio Elea. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con el ecistín y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin. Salud desde el interior. ¡Aca estamos de vuelta! Tu cuerpo es uno solo, por eso siempre cuídalo con lo mejor. Doctor Beauty, la franquicia más grande del país dirigida por el doctor Daniel Félix. Treinta años preservando tu propia belleza natural. Sí, Mariana. Ingresá a doctorbeauty.com.ar y obtené tu primera consulta gratuita con el código DDMBeauty. Siempre supe que mi cuerpo es uno solo y por eso decidí cuidarlo en todo momento con lo mejor. Mi recomendación, Doctor Beauty Estética, porque me brinda seguridad y confianza. Tu cuerpo es uno solo. Cuídalo en Doctor Beauty. Muchas gracias, Doctor Beauty. Enseguida nos metemos con él bailando. Gracias a las margaritas por todos los productos de belleza que nos envían. Seguilos en arrobalasmargaritas-ok. Bueno, me voy al bailando. Ya mismo la tengo a Pochi que está allá en el estudio. Pero antes, contame un poquito qué pasó ayer. Arde la pista, Mariana. Arro, arro. Está todo muy finito. Yo digo, estamos ante un hecho que es o termina todo bien o termina todo mal. ¿Por dónde arrancamos? La pelea menos pensada, Mariana. ¿Entre quiénes? A ver. Las bailarinas de Tinelli, las Tinelli, vamos a decir. Sí, las Tinelli Girls. Y las bailarinas de Pasión de Sábado. No te puedo, pero qué enfrentamiento ese, te digo. Yo te digo, la guerra menos pensada. Quiero verlo. Quiero ver a las chicas. ¿Y por qué cayeron de golpe? A ver. Investigamos. Vamos a verlo. No la dejes ir. No la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un perro. Su cintura me hace temblar. Tiene un vil que me vuelve loco. Yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre por mi amor por la espalda, pero no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir. No la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se va sin desayunos. No la dejes ir. No la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón. ¡Vamos! No la dejes ir. No la dejes ir. Se le pusieron adelante. Se le pusieron adelante. Obviamente estaba el CIDES invitado. Cantaron violeta. Sí. Y se arrebataron las chicas de Pasión del Sago, que son arrebatadas. A ustedes ya no les importa. A ver, le hace espacio y entra. Pero están acostumbradas que la música y bailan. Exactamente. Para demostrar que eran mejor que las otras bailarinas, ¿qué voy a decir esto? Están ahí medio a veces de decorado. Quiero un duelo Pasión del Sábado y las Tinelli. Me gusta. Me gusta el duelo. Pocci, ¿estás ahí? Sí, ¿qué haces, Mariana? ¿Vos viste lo que fue ese enfrentamiento? Tremendo. Entre las bailarinas de Pasión del Sábado y las Tinelli. No sabés cómo estaban, Mariana. Me imagino, lo vi todo. Sí, pero no, Mariana, no viste todo. Porque yo tengo material exclusivo para vos. Ese que te gusta, ese que no se ve. La Pochicam, quiero. La Pochicam tengo para vos. A ver, ¿qué tenés para mí? Sí, sí, sí. Mirá, ahora vas a ver la Pochicam con las chicas. A ver. Esto se picó, si está todo picado. Para ir a Pasión las chicas. Nos están robando la Pochicam. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, no, una de... Unas desubicadas. Desubicadas. Mírenla. Mírenla. Dejen de robar. Están robando el trabajo. Dejen de robar. Muy bien. El sindicato de las bailarinas de Tinelli. Se pudre. Amo. Esto se picó, si está todo picado. Se picó de verdad. Tremendo chirusas le dijeron. Sí, pero Mariana, te voy a contar realmente el verdadero conflicto. Pero no puede convivir en la pista. Claramente que no, ¿sabes por qué? Porque Marcelo le ilumina más a unas que a otras, se arrancan los celos. Claro, arrancó la rivalidad por eso. Exactamente, pero hay un detalle. Estaban, que tienen unas bailarinas que pertenecen al otro grupo. Ay, ¿a qué será eso? Y a raíz de eso empezó el conflicto. O sea, hay... Voy a decir qué es y quiero saber qué opina Franco Torcha. ¿Vos me querés decir que las bailarinas, unas se enojaron con las otras porque tienen algo que las otras no tienen? Exactamente. Ay, ¿qué será? ¿Talento? Vaya. ¿No? No, es exactamente eso. ¿No? ¿Qué? Sí. Las bailarinas de Pasión de Sábado fueron a vestuario y les pidieron a propósito que le den las botas de las bailarinas de Tinelli. No, las botas que son sagradas para las bailarinas. No, eso no se hace. Exactamente. Entonces, cada una de las chicas de Pasión de Sábado tenía la bota con nombre de una de las Tinelli. O sea, que cada una tiene su enemiga personal. Exactamente. La que usó la bota. Y cuando estaban esperando, una, dos les hacen la bota y dicen, son de ustedes. No, ahora se está viendo solas plateadas. Exactamente. ¿Quién avaló eso? ¿Quién avaló eso? Claro, hay gente del vestuario comprometida. No diría que María Vilariño, hay que ir a buscarla. Uy, no, no la vamos a meter a María en este lío. Pero claro, de alguna manera tenían que salir vestidas las chicas, ¿no? Sí, pero por ahí no metió su bota. Me parece que fue una mojada de oreja fea. Horrible. Ahora entiendo. El conflicto son las botas, entonces. Y, Bochi, contame una cosa. ¿Quién fue la responsable de las botas ahí? ¿Sabés cómo se armó lo de las botas? Y mira, Mariana, yo te voy a mostrar algo acá. Para mí las responsables vienen por acá, que no quieren dar la cara. Pero yo acá tengo la prueba. Después, otro día te la voy a mostrar. ¿Esto qué? Que es el gran vestuario. Ah. Mirá lo que es esto. Por favor, el ingreso de vestuario, solo participantes y coach. No cargan sube. El 60 pasa por Fleming. No tenemos la gotita. No hay toallas. No vendemos mucho suelto. 100% el agua caliente, chicas. Chicos, tenemos la cámara bollosa ahí. Vestuario. El agua no está para bollo. Algo las... Acá atrás de esta puerta están las botas, Mariana. Claro. Vestuario no se fuma una. No, está el problema. Pero imagínate que las... No se traga una vestuario, no se come guano. Y las tinellis van y pien algo y no les dan y vienen la depasión del sábado y le ponen botas a todas. Horrible, espantoso. Se las dejan agrandadas, todas transpiradas. Es como que nosotros, Mariana, es como que nosotros lleguemos acá y vamos todos los demás con tus zapatos. El decorado se cae. Te vas a quedar apretadito. Escuchame una cosa, Pochi. ¿Qué pasó con el robo? Porque estuvo saliendo en un montón de lugares el tema del robo. ¿Aparecieron las cosas robadas de los camarines? Yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo me preguntó quién era, qué sabía, qué querían detalles. Pero ayer hablé con alguien que me dijo, apareció la ropa, pero no apareció la plata. Y la ropa no habría aparecido en el mismo lugar que desapareció. O sea, apareció en otros lugares del bailando. Del bailando. Así que hay que ver por... Pero esto sería... Sí, en otros, no sé. ¿En el sector camarines? Claro. ¿Sector camarines? Viste que los días de grabado se comparten, se mezclan todos, son muchos. Bueno, pero yo te quiero decir algo. Esto no va a terminar acá, porque la plata sigue sin aparecer. Claro, hay una investigación en Puerta. Así es. ¿Quién está a cargo de la investigación, Pochi? Totalmente. ¿O no le dieron bola? Y yo creo que está la producción, está a cargo de la investigación. Están todos muy comprometidos, porque las personas a las que le robaron, que una de ellas es... Romina. El bailarín de Eva Vargiela y otra Romina, y la coach de Romina. Hubieron varios robos. Medio que filtran info. Me filtran info, Mariana. A mí ya... Yo siento que debe haber más de un ladrón. Puede ser, yo tengo otra versión, si querés, mañana te la comparto. La traigo bien hecha y mañana... Bueno, mañana veremos entonces cómo sigue la investigación. Pochi, te mando un beso, traeme muchas Pochicam, ¿eh? Te espero. Muchas Pochicam tengo hoy para vos. Muchas gracias. Te mando un beso enorme. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. Mañana nos volvemos a encontrar, como siempre. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.